Música Eres primavera Que florece entre la hiedra y el mar Eres un cometa Que alumbra la noche al pasar Traes el futuro en el bolsillo Deja que llueve en tu desierto Hoy puedes mirar Una luz en el camino Que ilumina tu destino Un tesoro de esperanza Es una luz en el camino Somos potas que hacen mal Nos debemos ayudar Somos almas que al pasar Necesitan ser amadas Una luz en el camino Una luz en el camino Música Música